El día de hoy, el equipo de producción de Cargo de Conciencia El equipo de producción de Cargo de Conciencia, el mismo que estuvo a cargo de las investigaciones Te puedo interrumpir? Si, 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 es urgente, es urgente, nos está llegando un cable urgente Es un saludo más que tengo ahora, dice Hola chicos, soy Abril Andreo y quisiera desde este humilde espacio proponer la privatización de Cargo de Conciencia Fin del mensaje Me parece muy bien, quien se va a quedar con la plata Este programa está plagado de privatizaciones, listo Bueno, la misma producción que estuvo a cargo en su momento de la investigación, de la muerte Del fiscal Natalio Alberto Nisman Presente Que Dios lo guarde en la gloria, que está presente acá, hoy en día, sentado al lado mío Ahora y siempre Ahora y siempre Trae esta nueva investigación al programa que va a dar mucho que hablar Si Estuvimos realizando unos estudios de unas líricas particulares De una música que fue muy popular durante los primeros años de la década del 2000 Canciones que a simple vista hablaban de una vida de descontrol, marginalidad y delincuencia Todas las palabras feas Sí Hemos descubierto o han descubierto ellos Yo soy un mero lector Que tenían mensajes ocultos Y que vamos a pasar, y que estaban ligados a un momento de efervescencia política del país Y que los vamos a estar analizando el día de hoy Uriel, por favor, que empiece el testimonio Y todos los vagos de la esquina Hay que locura que tengo El vino me pegó Y te veo con el amigo entregándoles marrón Ay, qué locura que tengo Sí El vino me pegó ¿Qué está queriendo decir esta banda autóctona? Flor de piedra con El vino me pegó Vos podés decir Es un código secreto Ajá Heredado de la vieja Unión Soviética ¿Vamos a tener problemas con esto? No, sí, vamos a tener problemas Pero yo no tengo miedo de decir la verdad Y lo voy a decir ¿Por qué? Me estoy indignando ¿Por qué? Yo voy a decir la verdad Es un viejo código de la Unión Soviética El vino me pegó Sí Es una forma de llamarse entre camaradas del Partido Comunista en la Argentina No, pero no quiere decir No Pero se refiere a que toman la bebida No, 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 no No, 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 está hablando de un código de referencia entre camaradas del Partido Comunista Que a su vez después agrega Te veo con mi amigo entregándole el marrón ¿Qué es lo que está queriendo? La birra, la chica No, 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 muchacho Está hablando de la infiltración de la derecha nacionalista Pero no, Julián En el Partido Comunista Argentino Cuando dice entregándole el marrón Está diciéndole que estás entregando archivos clasificados del Comité Central del Partido No Patricio llegará y le canta esta canción A un chico que se acaba de afiliar muy sospechoso hace poco Diciéndole Sí Te veo con mi amigo Mi amigo es una forma de decir Sí Mi enemigo Dice otra clave Claro Este Está entregándole archivos clasificados a la SIDE ¿No es una visión un poco de... No, 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 no Esto es algo que se estuvo analizando Hay más Y hay más Y hay más Seguí escuchando Seguí escuchando Que a mi amigo Se lo tratas Así es Como me quedo Que a mi amigo Se lo mueve Hay que está queriendo decir Patricio Chegaral le reclama a este chico Te dimos un lugar en el despliegue territorial en La Matanza No, pero... Para manejar... Julián Se movió mi novia, gato Está diciendo Encima que te dimos El barrio 9 de Julio en La Matanza Vos va y le vendés nuestro secreto Al Lauchón Fernández Que en ese momento era jefe de la SIDE Pero a mi me parece más una discusión amorosa No, no, bueno Si vos, a ver Si vos estás con un cortoplasismo mental Que no sos capaz de ahondar en un mensaje Acá tenemos tesis Que vamos a estar publicando en la página Sí Seguramente Porque todo lo que estoy diciendo Está respaldado por archivos ¿Por qué archivar? Súper mega chequeado Sí Yo, yo todo bien La producción de este programa Trabaja incansablemente Pero a mi esto me parece Medio... No me convence Esto me lo dijo Patricio Chegaral Y candidato al Parlasur en persona Bueno Él escribió esta letra Él le escribió las letras A Flor de Piedra en su momento Ah, ah, ah El primer disco de Flor de Piedra Lo escribe la mitad Bueno, Pablo Lescano Sí Que era productor Y Patricio Chegaray Secretario General del Partido Comunista Pero vos no te das cuenta Que yo me moví Era mujer de Chegaray Bueno, ya está Ya llegó el pardo Sí Que no está entendiendo el mensaje Sigue No para, sigue Así es Cómo me amás Y a mi amigo Te lo traje Así es Cómo me querés Y a mi amigo Te lo mofé Andate A la casa de tu madre Andate A la... ¿Qué está queriendo decir ahí? Tuvimos que cortar Porque nos están llegando Sí Están llegando amenazas ¿Ya están llegando amenazas? En este momento Ya están llegando amenazas Porque estamos develando cosas Que el Estado No quería que se supieran No, pero... Porque estamos tocando Intereses sensibles De los servicios de inteligencia Yo pensaba que iba a hacer Una investigación seria Julián A mí me parece que vos Estás interpretando esto No, no, no Bueno, pero acá ¿Qué está diciendo claramente? Que ahí es cuando Patricio agarra En cara a este muchacho Sí Que era puntero del PC Sí Le dice Cuando dice Andate a la casa de tu madre Sí ¿Qué está queriendo decir? Bueno, que está enojado Te expulsamos del Comité Central Y por nosotros Te podés ir al PCC El Partido Comunista Congreso Extraordinario Fundado en 1996 Tras la ruptura Del 20º Congreso Del PC En Buenos Aires Yo soy medio escéptico Respecto de estas investigaciones A mí falta mucho todavía Para que me convenzan No, no No falta nada Bueno, ahora Mirá En este momento Mirá Acá Yo como persona seria Que soy ¿Cuántos papeles? Acá traje Mirá Todos estos papeles Sí Acá está el diccionario De la Real Academia Española No nos abajamos Y acá está La tesis Nuestra investigación Donde está respaldada Todas nuestras teorías Tener la conciencia limpia Tener la conciencia limpia Es síntoma De mala memoria Tener la conciencia limpia